Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. ¡Gracias! Que nos brinda protección, esperanza e indulgencia para todo pecador Que se abra la puerta santa como signo del amor Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón Año santo de la gracia tiempo de gran bendición reconcilia a los hermanos y acerca la comunión que se abra la puerta santa como signo del amor Jesucristo nos trae la vida con su gracia y su perdón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Queridas hermanas, hermanos bienvenidos a la casa paterna a la casa en donde escuchamos la palabra del Señor donde convivimos como hermanos donde pedimos unos por otros y especialmente donde recibimos a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía Bienvenidos los que están aquí físicamente y también los que siguen esta transmisión desde distintas partes Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica y otras partes del mundo que Dios esté con todos ustedes y que nos haga sentir parte de esta hermosa comunidad Antes de acercarnos al altar del Señor como lo hacemos cada semana reconocemos aquellas cosas que hemos hecho mal que dejamos de hacer que no hicimos bien ¿Para qué? Para comenzar la semana de una mejor manera recibiendo la absolución de parte de Dios Recuerden que los pecados veniales los pecados leves se perdonan precisamente con este momento con este acto de contresión Por eso, cada quien en silencio pida perdón por sus faltas para que nos acerquemos más dignamente al altar del Señor Decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz, los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra sámbica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 106 Demos gracias al Señor por sus bondades Demos gracias al Señor por sus bondades Los que la mar surcaron con sus naves Por las aguas inmensas negociando El poder del Señor y sus prodigios En medio del abismo contemplaron Demos gracias al Señor por sus bondades Habló el Señor y un viento huracanado Las olas en el abismo huracanado Las olas encrespó Al cielo y al abismo eran lanzados Sobrecogidos de terror Demos gracias al Señor por sus bondades Clamaron al Señor en tal apuro Y Él los libró de sus congojas Cambió la tempestad Cambió la tempestad en suave brisa Cambió la tempestad en suave brisa Y apaciguó las olas Demos gracias al Señor por sus bondades Se alegraron al ver la mar tranquila Y el Señor los llevó al puerto anhelado Den gracias al Señor por los prodigios Que su amor por el hombre ha realizado Demos gracias al Señor por sus bondades De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor de Cristo nos apremia Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron Cristo murió por todos para que los que viven Ya no vivan para sí mismos Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios Ahora ya no lo hacemos El que vive según Cristo es una criatura nueva Para Él todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces, el viento cesó y sobrevino a una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! 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 Queridas hermanas y hermanos, ¿quién tiene poder sobre el mar? ¿Quién creó el mar? Esto nos lo recuerda precisamente la primera lectura que hemos escuchado en el libro de Job. Cuando en un momento de su vida Job le preguntaba a Dios el porqué de muchas cosas, Dios le decía, recuerda que yo soy Dios y yo estoy por encima de toda la creación. Yo le he puesto nombre, límites a todas las cosas. Y hoy precisamente se nos muestra que si Cristo es capaz de tener poder sobre el mar, ¿quién es Cristo? La respuesta es, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Pero vamos por partes. Hoy el Señor nos invita a tener fe. No tengas miedo. No temas. Es otra forma de decir, ten fe. Confía. Esto lo podemos ver en varios pasajes del Evangelio, en el que las circunstancias, retos o imprevistos pueden producir temor a quienes los están viviendo. Por ejemplo, el día en el que el ángel se le apareció a la Virgen María para anunciarle que Dios la había elegido para ser la madre de nuestro Señor, él le dice, no temas María, pues Dios te ha concedido su favor. El día del nacimiento de Cristo, el ángel le dijo a los pastores que cuidaban sus rebaños cerca de Belén, no teman. Les anunció una gran alegría. En el lago de Genesaret, Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En el Evangelio de este domingo, Jesús cuestiona la falta de fe de sus discípulos, preguntándoles por qué tenían tanto miedo. ¿Aún no tienen fe? Es cierto, la escena presentada en el Evangelio es muy contrastante. Por una parte, los apóstoles llenos de miedo. Por otra, Jesús tranquila y plácidamente dormido. Es cierto, la situación era muy crítica. Soplaba un fuerte viento, las olas estrellaban contra la barca, el agua se metía por todos lados. Y por eso los discípulos, con temor, despertaron a Jesús que dormía tranquilamente en la popa y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Nos llama la atención que ellos tengan temor porque el Evangelio nos dice que ellos se habían apartado de la mochedumbre para ir a la otra orilla. Y esto, ir a la otra orilla, estar del otro lado, significa seguir a Jesús con más radicalidad. Ir a la otra orilla para Jesús es tener una actitud distinta, diferente a la ordinaria. Sin embargo, no obstante la decisión que los apóstoles han tomado, vemos que en los momentos difíciles, cuando hay que tener más fe, dudan, se llenan de miedo. Se les olvida que Jesús está con ellos en la misma barca y esto es frecuente también en nuestra vida. A nosotros nos pasa igual y en medio de las tormentas que cada uno vivimos, como enfermedad, problemas económicos, falta de trabajo, conflictos familiares, discusiones con la pareja o con los hijos, todos nosotros sintamos que nuestra barca se hunda y podamos preguntarnos, ¿dónde? ¿dónde está el Señor? ¿por qué está dormido? Tendríamos que preguntarnos hoy, ¿cuáles son los vientos que me están azotando y me impiden llegar a buen puerto? ¿Cuáles son esas tormentas que sacuden nuestra barca, que nos llevan a desesperarnos y hacer el mismo reclamo que le hicieron los apóstoles a Cristo, diciendo, maestro, no te importa que me hunda, no te importa que nos hundamos? Pero ante el reclamo, Jesús tiene una respuesta. En los momentos difíciles es cuando hay que tener más fe, una confianza plena de que Jesús de una o de otra manera está con nosotros. Jesús nos enseña que lo ordinario ante el peligro, ante los retos o lo desconocido, es tener miedo, eso es lo ordinario, pero Él nos invita a vivir algo extraordinario que puede cambiar la vida, tener fe. Lo importante no es sólo no tener miedo, sino también tener fe. Y es que todos podemos tener miedo, pero no todos nos abrimos a la fe. Es posible que no podamos eliminar el miedo, pero también sí es posible que ese miedo se pueda controlar o incluso vencer con fe. Recordemos que en la antigua Grecia, de acuerdo a la mitología, el miedo impedía reaccionar con sabiduría, adecuadamente tomando en cuenta nuestras fortalezas, herramientas o armas. ¿Qué nos decía la mitología griega? Nos hablaba de un ser monstruoso llamado medusa, del que de su cabeza surgían serpientes amenazadoras, de tal manera que quien veía la medusa, por miedo, automáticamente se convertía en piedra. La lección de esa historia es que quien permita que le venza el miedo, se paraliza y no puede reaccionar, actuar, enfrentar el reto. Se convierte en piedra. En esa historia de la mitología, sin embargo, se nos habla de que se presenta un héroe, Perseo, que no se dejó llevar por el miedo y con el escudo especial de la confianza, logró destruir a la medusa. Pero la historia en la mitología da un paso más, porque cuando Perseo le corta la cabeza al monstruo, surge de su cuello sangre. Y de esa sangre que surge, un caballo blanco con alas, llamado Pegaso, que le permitió a Perseo alcanzar una altura que ni siquiera se imaginaba. Así se lo imagina nuestro sacristán en este momento, volando por lo alto. La enseñanza de la mitología en este punto, es que cuando logramos vencer el miedo, podemos alcanzar metas maravillosas. Esto lo hizo Cristo, y después lo aprenderían a hacer también los apóstoles, a no quedarse convertidos en piedra, sino a volar por rumbos, por espacios totalmente distintos. Ante los sufrimientos de su pasión, imagínense, Cristo sabía que iba a padecer, Cristo sabía que lo iban a crucificar, y que iba a morir en la cruz. Él tuvo miedo. Y tanto, que de acuerdo al Evangelio, en el huerto de los Olivos, ¿qué es lo que pasó? Cristo sudó gotas de sangre. También los apóstoles tuvieron miedo ante la tempestad. Pero, ¿cómo pudieron Cristo y los apóstoles vencer al miedo? Con fe. Y aquí está la enseñanza de hoy. Ante el diagnóstico de un cáncer, ante un desempleo que se prolonga, ante un negocio que se viene para abajo, ante un hijo que va de mal en peor, ante tantos problemas de la vida, los cristianos, es normal que tengamos miedo. Es natural. Pero Dios nos pide que vayamos a un nivel sobrenatural. El Evangelio nos enseña hoy a que no tengamos miedo. El mensaje es que tengamos fe. Que aún en las peores circunstancias no dejemos de confiar en Dios, porque en nuestra enfermedad, en nuestro desempleo, en nuestros apuros económicos y familiares, Dios sigue con nosotros y es capaz de decirle al viento y al mar de nuestros problemas, cállate y enmudece. Lo cual no quiere decir que Dios nos vaya a curar milagrosamente de nuestras enfermedades o a sacarnos de nuestros problemas. Claro, aunque si quiere puede hacerlo. Pero ciertamente lo que quiere decir es que cuando nosotros tengamos fe, en nuestro corazón sobrevendrá una gran calma. Y es que no es lo mismo enfrentar un problema, una adversidad con miedo que con confianza. No es lo mismo cuando una persona va a una operación llena de miedo, a una operación con confianza. No es lo mismo cuando una persona va a enfrentar un reto con miedo que con confianza. Quizás por eso la imagen del Señor de la Misericordia que tenemos, por ejemplo, en esta parroquia, además de mostrar una presencia amorosa de Cristo, Cristo tiene en la parte baja la frase yo confío en ti, porque confiar en Dios cambia la vida. Cristo, imaginémoslo, durante su infancia y juventud también tuvo que enfrentar adversidades, como todo niño o joven, pero gracias a la figura paterna, fuerte y amorosa de San José, las pudo vencer. Entre el niño Jesús y San José pasó lo mismo que pasa con un padre y su hijo. Por ejemplo, si el niño va solo y un perro le ladra, el niño tiene miedo. Pero si su padre va con él, el niño confía en su padre y el miedo desaparece. Cuando un niño no sabe nadar y está solo en la alberca, tiene miedo. Pero si su padre está con él, desaparece el miedo y gracias a la confianza que él tiene en su papá, aprende a nadar. Qué maravilla que San José haya sido tan importante en el desarrollo humano de Jesús, haciendo que con su afecto y compañía, con su guía, protección y como proveedor de lo necesario en aquella humilde casa de Nazaret, haya dado a Jesús la seguridad que todo padre quiere para sus hijos y alejando el miedo, haya dado lugar a la confianza y fortaleza en Jesucristo desde pequeño. Por eso en esta parroquia queremos ponerle esta escultura a San José, porque San José fue importantísimo. Y a propósito de esto, también en este mes y especialmente el Día del Padre, reconocemos la gran labor de los padres de familia que muchas veces en forma silenciosa y callada permiten que sus hijos enfrenten las tormentas de la vida. Es lamentable que en muchas partes sólo se dé importancia a la labor de la madre, que por supuesto es innegable, pero es injusto que no se reconozca también el papel del padre de familia. Qué importante es este papel que pudiendo Dios hacer que Cristo creciera sólo, acompañado de María, de una madre estupenda como lo fue ella, quiso que Cristo tuviera también una figura paterna. Hoy, la figura de Cristo en la barca también me recuerda a los papás. ¿Por qué? Particularmente por una cosita que les voy a mencionar más adelante. porque no sólo por la confianza que dan en medio de la adversidad, sino por otros elementos. Pusieron atención, niñas y niños, ¿en qué parte de la barca estaba dormido Cristo? ¿En qué parte? En la popa. Es decir, en la parte trasera de la embarcación por donde tiene que soplar los vientos para que la barca avance. Por eso se dice viento en popa. Esto lo podemos interpretar como la acción de Cristo en nuestra vida que siempre nos ayuda con el soplo de su Espíritu Santo. Cristo está en la parte de atrás de la barca. ¿Para qué? Para soplar hacia adelante, para acompañar, para que la barca avance. Y ahora viene esta relación que yo hago con los papás. Yo les puedo preguntar ¿por qué creen que Cristo estaba dormido? ¿Por qué le ganó el sueño como algunas personas que vemos en el metro regresando a su casa? Les ha tocado verlo, ¿no? Vamos en el metro y de repente ya en la tarde vemos que una persona viene en el tubo y hasta dice uno cómo está sosteniéndose o viene en el asiento pero bien perdido y uno se preguntaría ¿por qué vienen estas personas así? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo estaba dormido en la barca? Porque estaba cansado. ¿Y por qué estos padres de familia vienen durmiéndose en el metro? Porque están cansados. ¿Y por qué Cristo y los padres de familia vienen durmiéndose en la barca o en el metro? Porque estuvieron trabajando. Por eso al imaginar a Cristo cayendo rendido de sueño entiendo que eso pasó porque había trabajado todo el día predicando escuchando sirviendo atendiendo a la gente haciéndole sentir el amor de Dios qué mejor manera de sintetizar la jornada de Cristo y su divina humanidad que mostrándolo cayendo de sueño después de la jornada. Ese sueño lo presenta como un Cristo trabajador hasta el cansancio como el sembrador que no se cansa de sembrar la semilla o como el buen pastor que no se cansa en cuidar y reunir a su rebaño. Seguramente que cuando nosotros tengamos esta imagen en nuestra mente pensemos que Cristo no se cansa nunca o mejor dicho a veces se cansa un poquito de estar buscando el bien para nosotros y seguramente que muchos de ustedes tendrán en su hogar una imagen de Cristo que les recuerda esto el amor de Dios una imagen pintada o una escultura o una imagen empresa pero a veces olvidamos una imagen de carne y hueso de Cristo que también podemos ver como les decía hace un momento en el metro o llegando a casa rendida por el sueño si la imagen de tantos papás que a veces trabajan de sol a sol y al regresar a casa les gana el sueño en el metro en el autobús o simplemente al llegar al hogar por eso hoy los invito a que agradezcamos a Dios porque nunca nos deja solos a confiar en Él a confiar en Cristo pero también a agradecer por la labor de todos los papás a quienes se les festeja no solamente el Día del Padre sino durante todo este mes porque su cansancio y su sueño son el signo y la consecuencia de su trabajo no sólo de un día sino de la acumulación de tantas jornadas buscando el bien de sus hijos recordándonos el amor inmenso de Dios Padre así que cuando vean que su papá o también su mamá de repente les agarra el sueño déjenlos un ratito más si el domingo se levantan un poquito más tarde déjenlos un poquito más porque también ellos necesitan como Cristo descansar a ellos Cristo les hizo un gran homenaje cuando los discípulos les dijeron ¿cómo podemos orar? ¿cómo debemos dirigirnos a Dios y Cristo haciendo una relación con la labor amorosa de cada padre de familia les contestó cuando se dirijan a Dios piensen en su propio Padre y digan Padre nuestro por esta razón al recordar a este Cristo cansado a estos padres cansados lo que podemos decir especialmente en este mes es que Dios bendiga a los padres vivos y también a los padres difuntos que ya descansan en paz nos ponemos de pie renovamos nuestra fe diciendo juntos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos cada día de nuestra vida es una gracia del Señor una oportunidad puesta en nuestras manos para hacer el bien y construir el reino de Dios invoquemos al Padre que esté en el cielo para que nos conceda transitar por sus caminos diciendo Padre escúchanos todos Padre escúchanos por el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos nuestros pastores para que mediante el ministerio y la santidad personal sean educadores y padres en la fe oremos Padre escúchanos por el pueblo de Israel para que escuchando la voz de Juan el Bautista y de todos los profetas lleguen a reconocer en Jesús al Mesías esperado oremos Padre escúchanos por todos los pueblos de la tierra para que todo el mundo pueda alcanzar una vida digna y en paz oremos Padre escúchanos por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la justicia para que sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña oremos Padre escúchanos por todos los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eucaristía y por nuestros familiares y amigos para que haya entre nosotros paz generosidad espíritu de hermanos oremos Padre escúchanos sigamos pidiendo para que Dios bendiga a todos los campos con la lluvia y de esta manera puedan dar los mejores frutos roguemos al Señor Padre escúchanos y ahora cada quien en silencio puede hacer sus propias peticiones también los que siguen esta santa misa a través de la transmisión y por supuesto recibimos las peticiones que nos hicieron llegar a través del correo electrónico en silencio ore cada quien durante un momento escucha Señor nuestras oraciones y fortalece la fe del pueblo cristiano para que en todo momento sepan reconocer y experimentar que tú estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse las personas que hayan traído algo de despensa para compartir con los más necesitados pueden acercar en este momento al altar ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sotarios y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venida Galilea allí el Señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor que es nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy domingo tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor dios del mundo y del mundo y del mundo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en este momento cada uno puede pedir por sus difuntos acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente un saludo de paz que la paz esté con ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar en la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén cantar al Señor un cántico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor un cántico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor cantar al Señor un cántico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor bendecid su nombre bendecid su nombre proclamar proclamar día tras día su victoria cantar al Señor un cántico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor cantar al Señor cantar al Señor toda la tierra toda la tierra bendecid su nombre cantar al Señor En este momento, ustedes niñas y niños que se están preparando para la Primera Comunión y por lo tanto todavía no pueden comulgar, pueden hacer, juntamente con los papás que no hayan podido comulgar, esta que es la oración de la Comunión Espiritual. Repitan conmigo, Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental, Amén. Y ahora se ponen de pie las personas que esta semana celebran su cumpleaños o algún aniversario matrimonial para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos. Concedeles crecer en edad, salud y gracia. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Los ponemos todos de pie. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas y hermanos, estamos a punto de concluir esta celebración, la celebración maravillosa de la Santa Misa y como siempre les agradezco su presencia física o su presencia virtual a través de esta transmisión. Agradezco a quienes han traído tapitas que nos ayudan para que colaboremos en los tratamientos de niños con cáncer y en otras cosas que ellos necesitan. A quienes han traído algo de despensa para la gente que no tiene alimento y a la gente que nos está ayudando, sea por depósito bancario o en el superchat, para que vayamos consiguiendo lo necesario para las esculturas de San José que van siendo cada vez más una realidad. Gracias, gracias, gracias. Si alguno de ustedes todavía no ha ayudado y quiere ayudar, aquí está apareciendo la cuenta de la parroquia, parroquia de los santos Cosme y Damián para que ahí puedan hacer su depósito. Recuerden que no hay donativo pequeño, por muy pequeños que sean, se van juntando unos con otros y así es como vamos haciendo la operación hormiga. Un saludo especial para las personas que llevan el nombre de Juan o Juana. ¿Por qué? Porque el día de mañana estarán celebrando su santo y todos los nombres derivados de este nombre porque, por ejemplo, Iván es Juan en ruso, Jan, Janet, etc. A todos los que llevan este nombre, a nuestra querida amiga Janet Arceo y a todos los Juanes, evidentemente, y Juanas, nuestra bendición, nuestro cariño, un gran beso, una gran bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Amén. 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 No tengan miedo Era una mañana ordinaria en la casa de la familia Solís Cuando de pronto la casa se comenzó a estremecer por un sismo ¡Está temblando! ¡Está temblando! El pequeño Zahid se asustó y corrió de inmediato a buscar a su mamá Le gritaba desesperadamente ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Tengo miedo! ¡Aquí estoy! No te preocupes, pronto va a pasar El pequeño se abrazó fuertemente a la pierna de su mamá y así se sintió más seguro Sin embargo, el sismo comenzó a mover la casa con más fuerza Entonces, la mamá de Zahid también sintió miedo Tomó de la mano al niño y caminó por el pasillo para buscar seguridad en su esposo Él desde la cocina respondió a su llamado Ella y el niño caminaron a su encuentro y cerca de él se sintieron más seguros Don Enrique los tomó fuertemente de la mano y los condujo hacia el patio porque era el lugar más seguro de la casa Ahí los confortó con sus palabras No se preocupen, todo está bien Este lugar es muy seguro y pronto pasará todo Recuerden que en la Ciudad de México los sismos son algo común Y es importante seguir las indicaciones para no correr ningún riesgo Cuando el sismo inició, de inmediato fui a la cocina para cerrar las llaves de la estufa y también las del gas Zahid y su mamá se sintieron más seguros bajo la protección afectuosa del precavido padre y esposo Cuando terminó el sismo, los tres regresaron al interior de la casa y se sentaron en la sala Ahí el niño les hizo una confesión Reconozco que me asusté mucho cuando me sentí solito Sin embargo, cuando sentí el apoyo de mamá, me sentí más seguro La mamá del niño le dijo A mí me sucedió lo mismo Estaba temerosa de que nos pasara algo a ti y a mí, por eso busqué a tu papá Y cuando sentí su protección, me sentí más segura, aunque el sismo continuaba Zahid se sorprendió de aquellas palabras No se imaginaba que su mamá hubiera tenido miedo Entonces, le surgió una inquietud que le expresó inmediatamente a su papá Le dijo Cuando me apoyé en mamá, se me quitó el miedo Cuando ella se apoyó en ti, también se sintió más segura Pero tengo que preguntarte ¿Tú también sentiste miedo? Por supuesto que también sentí temor El niño se sorprendió otra vez Era la primera vez que su padre reconocía que había tenido miedo Entonces le preguntó ¿Cómo le hiciste para vencer el miedo? Yo busqué a mi mamá y me sostuve de ella Luego mi mamá te buscó a ti y se sostuvo de tu brazo Pero a ti no te sostuvo nadie Don Enrique le dijo Te equivocas A mí me sostuvo mi mejor amigo Zahid se extrañó de aquella respuesta Y le dijo Pero yo no vi a nadie Mira mijo, quizá no lo hayas visto Pero él me dio la confianza suficiente para poder sostenerlos a ustedes también El chiquillo se inquietó ante aquella contestación y preguntó ¿No me estás mintiendo? Su papá le dijo muy seriamente Por supuesto que no, hijo Yo confío en Dios Él me llenó de fortaleza Porque siempre está dispuesto a ayudarnos Y más en estos momentos tan difíciles Zahid guardó aquellas palabras en su corazón Con el paso del tiempo aprendió a confiar en Dios en los momentos más difíciles Se dio cuenta de que su papá no le había mentido Y tenía mucha razón Ante sus amigos comentaba la gran lección que había aprendido durante el sismo Y les decía Ante los problemas y adversidades de la vida tenemos dos opciones La primera es llenarnos de miedo y complicar las situaciones difíciles La segunda es confiar en Dios Tomarnos de su mano y con gran esperanza buscar la solución La pintura o ícono de la Virgen del Perpetuo Socorro De los siglos XIV o XV Se encontraba originalmente en la isla de Creta Pero con motivo de la salvaje invasión de los musulmanes Para que no fuera destruida Un mercader tomó la imagen Y huyó con ella a Roma, Italia Donde lamentablemente murió Afortunadamente Después de varios obstáculos La imagen fue colocada para su veneración En una capilla de la Vía Merulana Calle entre dos de las más importantes basílicas de Roma La de San Juan de Letrán Que es la Catedral del Papa Y la de Santa María la Mayor El templo mariano más importante de la ciudad Y como la calle donde está la capilla del Santísimo Redentor Y San Alfonso María de Ligorio A cargo de los padres redentoristas Y donde se encuentra la imagen Es muy frecuentada por los peregrinos Pronto creció su culto Y comenzaron a recibirse Gracias especiales La iglesia es de estilo neogótico Sobre la puerta central Se observa una imagen del perpetuo socorro Rodeada por ángeles Y encima La escultura de Cristo Redentor Embellecen la fachada esta escalinata Un rosetón en la parte media Que permite la entrada de luz Y una cruz El interior Tiene pavimento y columnas de mármol En la parte alta del ábside Un mosaico de Cristo como Santísimo Redentor Flanqueado por la Virgen y San José Y abajo La imagen de la Virgen del perpetuo socorro Que mide 53 centímetros de alto Por 41 y medio de ancho Como todos los iconos orientales La imagen tiene estas abreviaturas en griego Más abajo con letras más pequeñas Sobre los ángeles Y también en griego A la izquierda Miguel Y a la derecha Gabriel Más abajo A la altura del niño Las iniciales que significan Jesús Cristo La estrella sobre el velo de María Significa que ella es la estrella del mar Que guía a puerto seguro Y que trae la luz a las tinieblas Los ángeles Los ángeles le anuncian al niño A través de los instrumentos de la pasión Que tendrá que morir por la humanidad Miguel sostiene la lanza y la esponja Y Gabriel La cruz de doble travesaño Con cuatro clavos Esta visión Ha hecho que el niño Corra a buscar socorro y consuelo En los brazos de su madre Por lo que en su carrera La sandalia se ha soltado Aunque esto También es un signo De que el verbo Siendo Dios Se anonada Y por humildad Se desnuda de su divinidad Haciéndose hombre Y así como María Ofreció siempre socorro Y consuelo a su hijo Especialmente acompañándolo Junto a la cruz También Con su mirada dulce Ofrece su ayuda Socorro Y consuelo A quienes la invocan En 1916 Su advocación Se introdujo En las letanías lauretanas Por lo que Podemos decirle Socorro O auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Su fiesta se celebra El 27 de junio Música 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 Gracias por ver el video